¡Hola y bienvenidos mis queridísimos! ¡Estamos aquí porque mamá niños y no nos daríamos chavales! ¡Estoy con el Mike y con el hacker! ¡Deja de destruir el mamá hacker! ¡Y con mi familia! ¡Y con tu familia! ¡Mira aquí está tu familia! ¡Está Trorino y Willy Perro! ¡Y Willy Perro! ¡Y aquí está! ¡No respondo preguntas de por qué! ¿Y qué? ¡Nada! ¿No respondes preguntas de por qué tienes ese hijo? Sí, los dos somos adoptados ¡Vale! Vale, aquí tenemos a Haka y a Haki ¿Qué es Haka? Es una chica de mis ojos Es preciosa Haka, hoy sí que te vienes conmigo, ¿eh? Hoy te vienes conmigo Se lo acaba quitando, ¿eh? Inusil Y también tenemos aquí a mi abuela, como todos conocéis Y a mi tío Chema ¡Está mi tío Chema! ¡Mi tío Chema! ¿Quién es tu tío Chema? ¿Quién es este hombre? Este hombre es calvo Mi feo no es calvo, es el tío de la frente muy ancha ¡Qué tío Chema es calvo! Y le encanta comprar peines Lo colecciona ¡Ah! ¿Pero por qué si se peina con esponja? Para peinarse en los lados No le entendí nada No le entendí nada Dentro de la casa Para que los demás no las encuentren Si encontramos a vuestra familia Pues es más fácil, ¿sabes? Entonces hay que hacerlas súper protegidas A prueba de secuestradores como tú ¡Claro! 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 Yo por ejemplo quiero ir a la... a la del hacker a por Haka ¡Ay qué bonita! ¡Qué guapa! Que no la vas a encontrar nunca ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca Haka! Tienes que ayudarte tu abuelo Chema ¡A mi abuelo! ¡Mi tío! No se les puede ocupar a los míos Mi tío Chema es... es increíble Se camufla dentro de un cesto de huevos Que es increíble ¿Sabes? ¡Calvo! Bueno, pues empezamos, ¿no? Tenemos los minutos precisos Y justos para terminarla Tenemos hasta que termine Timba Vamos, que va a secuestrar a Haka Y a todos para hacer vídeos Vale, pues vamos a coger un poco de... De materiales por aquí Yo la voy a hacer muy bonita, muy bonita Así que la voy a... Yo voy a poner un parkour al principio Porque sé que ya no puedes pasar Si hay que hacer un salto de lava ya te vas a morir ¿Cómo, cómo, cómo? Un parkour no Un parkour no vale Claro, para que no puedas pasar Para adentro Un parkour no vale, te lo digo Vale, pues voy a empezar haciendo el suenecito Por aquí Voy a ocupar todo ¿Qué te parece? No, 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 no A Trollino y Willy Perro no los ocupes Si, a Trollino y Willy Perro es los primeros que voy a ocupar No, los voy a esconder en mi base protegida Mira, 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 mira Que se me quema, que se me quema todo Que no, pero ¿por qué lo quemas? ¿Estás poniendo lava? Si, si ¿Por qué por el lava? No vale Lo de que no se vayan ya las cosas con la lava Yo la estoy decorando como Yo que soy el hacker La estoy decorando como le gustaría a mi tío Chema Que es el que le encanta ¿Cómo le gustaría? Le encanta la madera Porque es abanista Pues yo, voy a hacer un pozo de lava que se van a quedar los pelos de punta Pues si no tiene pelo Pues por eso, imagínate como va a ser para que se quede de punta Bueno, si, lo tiene por los lados un poquito ¡Calvo! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué le encanta comprarse peines? Un día se la va a llevar y no, no me la devuelve Pues eso, eso no lo decide ella Yo no lo decido, macho Así que cuídala bien Pero si la vas a secuestrar No la vas a secuestrar La voy a invitar a cenar Por cierto, si alguna que esté viendo el vídeo quiere que mi tío Chema Que le ha gustado el pelito que tiene mi tío Chema Pues lo deje en los comentarios Y está dispuesto a conocer, a conceder una cita a quien quiera, ¿vale? Que no es tontería, eh Que el tío Chema te puede invitar al cine Porque tiene unas entradas La verdad Los proyecta muy bien Ah, que se le puede proyectar en la frente El de cartón Lo hacía por las entradas en general Una eternidad más tarde Mmm, vale, pues ya sé, ya sé Como mi tío Chema No tiene un pelo de tonto Pues aquí está perfecto Madre mía, aquí no lo vais a encontrar en la vida ¿Dónde, dónde, dónde no? ¿Dónde es? Ah, no lo voy a decir, no lo voy a decir Si lo digo entonces no tiene gracia Si lo vamos a encontrar igual Mmm, no lo vais a encontrar seguro, vamos En ningún momento No lo vais a encontrar Me saqueo un encuentro, eh Y a mi abuelita, ¿dónde la pongo? Y a mi abuelita, a mi abuelita la voy a poner... ¡En la cocina! ¡Que no! Que no lo voy a poner en la cocina Voy a ponerla aquí Bueno, sí, sí, está en la cocina Tú tranquilo, está en la cocina Ah, en la cocina, eh Vale, perfecto Está ahí ¿Dónde está? No lo voy a decir No lo voy a decir ¡Pesaos! Yo ya he terminado, chavales ¿Vosotros cómo vais? ¿Habéis escondido a vuestras familias? ¡Fua! Esconderes poco Llego a puntito, a puntito Bueno, pues nada Yo os espero Os espero Cuando eso me decís ¿Vale? ¡Miro qué bonito me ha quedado! ¡Oh, no! ¿Habéis terminado ya? ¡Pesaos! ¡Sí! ¡Hace siglos! ¡Madre mía! Si me he quedado dormido y todo ¡Venga! Vamos a ver la casa de Mickey Crack A ver qué tal ha quedado ¿Vale? ¡Bueno! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hola! ¿Has visto? ¡Bienvenido mi humilde morada! ¡Qué bonito! Me ha gustado mucho ¡Joder! Al final la mía va a ser la peor Ya te lo digo yo ¡Por supuesto! ¡No cabía menos! Sí, sí cabía menos Si pueden menos cosas caben Bueno, por aquí está el estudio Aquí es donde Trollino trabaja para conseguir dinero ¡Ah, sí! Aquí trabaja Trollino ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Aquí tienes el cuarto de Willy Perro Que está en la escuela Digo, está escondido en casa ¿Está en la escuela? ¿Cómo que está en la escuela? No, no, que no, que no, que no Aquí está ¡Uy! Bueno, esto es un cuarto de baño Se me ha olvidado Se ve que se me ha olvidado Da igual, porque aquí tenemos otro ¿Dónde? Fuera, aquí en el jardín A ver ¿Dónde? A ver Es que nos gusta mucho la naturaleza Entonces tenemos varios baños ¡Que eso no es un cuarto de baño! ¡Que es una boca de incendio de riego! ¡Pero sirve para lo mismo! Bueno, para que sí Aquí tenía agua colibre Así que metimos un sofá Y una televisión de las buenas, eh De 28 pulgadas ¡Claro, claro! Para ver a Willyrex ¡Ey, buenas a todos! Aquí Willyrex comentando Y nada, ahí arriba está Pues la habitación principal La suite ¡HOLO! Con una bañera con vistas Al este de puntuaciones Para ver ¡HOLO! ¡Ah, sí! A Troño le encanta bañarse Se tira horas y horas Metidas en la bañera Eh, sí Y bueno, aquí pues Están las cosas que nos gustan ¡La cama! Amarillita ¡Oye, no! Yo no lo he avisado Un cuarto secreto, Timba Que no nos ha enseñado A ver, a ver Por aquí Este es el cuarto secreto ¡Ostras! ¡No lo abras! ¡Ahí se lo hay un váter! ¿En serio? No hay nada ahí Es el aseo ¿Y por aquí cómo se sale? ¡Eh! ¡Eh! ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Por qué hay un muro ahí? Donde estaba Trollino y Willy Perro ¿Por qué hay un muro ahí? No sé ¿Alguien lo habrá construido? ¿Alguien lo habrá construido? ¿Alguien lo habrá construido? ¡Seguro que lo se ha escondido fuera! ¡Eh! Es el suelo Es el suelo Es el suelo ¡Míralos! ¡Si están aquí! ¡Si están aquí fuera! No hacen nada Pues aquí mi tío Chema no puede entrar Porque es muy alto Me da Sí que hacen ¡Se ha votado! Vale, a ver Enséñame tu casa Hacker Primero tenemos una piscina ¡Uh! ¡Piscina! ¡Con rius! ¡Muchos rius! ¡Mira! ¡Con rius no! ¡Con rius no! ¡Quita, quita, quita! ¡Me voy, me voy de aquí! Me están mirando Me traigo baño Pues bueno, aquí tiramos la basura Así que Miquel Crack se puede quedar aquí ¡Hola! ¡Me lo voy a comer todo! ¡Me lo voy a comer todo! ¡Jejeje! ¡Te ha llamado basura! ¡Bienvenidos a la casa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira y estaba yo aquí! El easter egg ¿Qué te parecerá cocina para tu abuela, Timba? Me parece que la que le he hecho yo le va a gustar mucho más. Muchísimo más, además. ¿Creo? No creo, no creo. Oso, oso. Eso es mentira. Madre mía. Aquí tenemos mi setup gamer. Aquí hackeo a todos los compas. Aquí hackeas. Vamos a romperle los servidores. Vamos a romperle los servidores. Aquí no vamos a hackear más. ¿A quién vas a hackear ahora? ¿Hacqué? Luego no sabe hackear, en realidad. Mi estricto perro no me dice que aquí va a estar Joaquito. ¿Por dónde? No te veo. A ver, yo os digo que están los dos en casa. Ah, pues Joaquito. Joaquito. Es todo muy infantil. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Pues sí, tienes razón. Mira, Joaquito. ¡No! ¡Lo sabía! ¡Joaquino! No tanto nunca me decepciona. Tenemos a Joaquino. ¿Huelo, Jaca? ¿Huelo, Jaca? ¿Sí? ¡Eh, no, no huelas! ¡Huelo al amor de mi vida! ¡Huelo al amor de mi vida! ¿Dónde estás? Está aquí. Aquí. Ahí no está. Ahí no está. Ahí está intentando engañar. Ahí huele a pedo tuyo. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Mira el tema! ¡Eh! 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 ¡Que se puede atravesar! ¡Se puede atravesar! ¡Jaca! ¡Jaca, la tengo! ¡Hola! ¡Eres mía! ¡Es mía, Jaca! ¡Sí! ¡Me voy a casar contigo! Bueno. A ver tu casa, listo. A ver tu casa. Venga. Mi casa es la más bonita, chavo. Bueno, en realidad no. Me ha gustado mucho con las vuestras. Me ha gustado mucho con las vuestras. Pero mi casa es... Es perfecta para... Tu casa es muy noob. Tiene cara de ambrosio y todo. ¡No, no! Bueno, venga, entrar. Mira. Que salón tengo aquí con sillas. Para que mi abuela nos haga aquí una lenteja. Y todo el mundo... Podemos inventar a todo el mundo. A comer lentejas. A eso me gusta. De momento está bien. Un salón con cuatro sillones para ver la tele. ¿Sabes? Tenemos aquí... Para el rolino, Mike. Una biblioteca para mi tío Chema. Para que lea. Con el libro de... No está por aquí el tío Chema. ¡Eh! ¡Eh! Me parece que por aquí brilla algo. ¡Un destello! ¡Que brilla! ¡Que brilla! ¡Que brilla! ¡Sí! ¡Espera! ¡Que no brilla nada! ¡No brilla nada! ¡Cállalo! ¡Que ahí no hay nada! ¡Aquí esto! ¡Sí! ¡Cállalo! ¡Por qué me ha rotulado la biblioteca! ¡No lo hemos conseguido! ¡Tío Chema! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Cállalo, Mike! ¡Ya! ¡Por el premio gordo! ¡La abuela de Timba! ¡La abuela sí que no lo voy a encontrar nunca! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡La cocina está en la cocina! ¡Huele a abuela, eh! ¡Mmm! ¡Si no estés en la cocina es mala señal! ¡Debería estar aquí haciéndome de comer! ¡Hasta cocinando! ¡Sí, hombre! ¡Pobrecita! ¡Mi abuela también tiene tiempo! ¡Sí, porque Trollino, mientras Trollino trabaja! ¿Quién me hace a mí la comida? ¡Pues te la hace tu prima la coja! ¡Pero mi abuela no! ¡No es que me da tu abuela! ¡Mmm! ¿Dónde estará? ¡No, no! ¡Está la habitación de mi tío Chema! ¡Ah! ¡La vi! ¡No! ¡La vi! ¡Está aquí! ¡Que no! ¡La llevó! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡Jo, macho! ¡La he encontrado! ¡Unos momentos después! Bueno, pues nada, chavales ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que ahora quedan las votaciones! ¡Oh, sí! ¡Lo mejor! ¡A ver, igual ya tengo a la abuela! ¡Y yo tengo a Jaka! ¡Estoy contento! ¡Y yo! ¡Eh! ¡De bueno a la Jaka! ¡No, no, no! ¡Jaka es mía! ¡Jaka es mía! ¡Así que nada! ¡Pero, Jaka sí! ¡Bueno! ¡Espera, espera, espera un momento! ¡Mejor, mejor que nosotros votemos! ¡Porque me parece que no tiene lógica que nosotros nos votemos! O a nosotros mismos ¡Lo van a votar los suscriptores en los comentarios del vídeo! ¿Vale, chavales? Sobre todo, acordaros de suscribiros Que el 80% de la gente que nos ve no está suscrita Y por favor, ¡danos una oportunidad! ¡Una oportunidad! ¡Suscribiros, chicos! ¡Sí! Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos Sobre todo con vuestras amigos, dadle a like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Cara pescado! ¡Adiós! 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 ¡Eh, berti! Y escucharte cantar, chiribiki, bailame No te vaya a parar ¡Eh, berti! Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte, ponte al timba o becan ¡Eh, berti! Y escucharte cantar, chiribiki, bailame